Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Teletilusion. Hoy traigo un tutorial muy interesante con muchas novedades. La primera novedad es que voy a hacer un tutorial hoy de efectos visuales, como este. Este tutorial es sacado de YouTube de un canal que se llama CG Patrick y que se los pondré en la descripción de este vídeo, por si queréis ver su canal. Y este tutorial me pareció muy interesante y quería compartirlo con todos vosotros porque creo que es algo que va a hacer que tu presentación de Blender a la hora de entregar un trabajo o de presentar un trabajo pues puede ser muchísimo más potente si lo haces de esta manera, creo yo, en algunos casos. Si queréis ver más contenido de este canal, podéis ir a Instagram y en esa comunidad también subo novedades, por si queréis seguirnos allí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco cómo hice esta textura muy simple. Si estás empezando a hacer texturas con Blender, te aconsejo que te vayas a este tutorial que te va a enseñar cómo aprender desde cero a hacer texturas con Blender y es muy, muy fácil trabajar con Blender y las texturas. Y una vez que las aprendas, pues este tutorial lo vas a hacer en dos segundos porque es muy fácil de hacer. Bueno, antes de continuar, vamos a trabajar con Blender 2.92. Lo he instalado y lo vamos a trabajar para ver qué tal funciona y qué novedades tiene y cómo funciona con respecto a los efectos visuales o las texturas en este caso. Y lo que aquí tienes que activar cuando abres este Blender nuevo te vas a donde pone Edit, Preferencias y donde pone Addons, vas a activar este Addons que pone Wrangler. Pones No y te va a aparecer. Lo activas y ya está. Otra de las opciones que tienes que hacer es donde pone Game Apps yo le pongo Right para que el botón derecho del ratón sea el que selecciona y el izquierdo el que me lleve el cursor 3D de esta manera. Si lo haces de otra manera, tiene otras opciones. El editor de propiedades de Blender en un sitio modelado en otro sitio y los tiradores y las opciones en este otro lado. Vámonos a Sadding. En Sadding vamos a aprender cómo está creada esta textura fácilmente. La voy a acercar. Y esta textura la he hecho. No es tampoco una textura muy complicada. Es una textura sencilla. Simplemente lo que he hecho es colocado... He utilizado un nodo de Noise Texture. Este nodo de Noise Texture lo que he hecho... Le he puesto estos valores. Decirte que este tutorial... Lo voy a poner en nuestra página web. Para que podáis ir y verlo. Y te puedes descargar los nodos en forma PDF. Para que lo hagas tú directamente poquito a poco. Para que no tengas que estar parando este vídeo. Y ahí verás los valores que he puesto en todos los nodos. Te puedes descargarlo directamente. Y también te puedes descargar este archivo entero de Blender. También te lo puedes descargar en la página web que te indico aquí. Y te vas al apartado. Una vez que entres en la página te vas al apartado donde pone Aprende 3D. Una vez que estás dentro de Aprende 3D. Navegas y encontrarás una parte que pondrá... Una sección que pondrá FX Blender Fuego. Y es ahí donde podrás ver el tutorial otra vez este. Si quieres. Y ver contenido sobre este tutorial. Cómo se hace. Los nodos y demás. Todo lo referente a este tutorial. Para que tengas acceso y puedas ver este tutorial tranquilamente. Bueno, lo siguiente que vamos a entender es que... Este es el nodo de lo que es la textura esta que tenemos aquí. Ahí hemos dicho que el Noise Texture es el que va a dar las texturas estas. La rugosidad de las texturas estas raras. Este Noise lo he conectado a un color RAM para tener máximo control. Sobre la textura. Para darle más intensidad o menos al Noise. Lo puedes regular tú con este. De hecho si lo muevo. Fíjate que es lo que hace. ¿Vale? Para tener ese máximo control. Y después he conectado un Mix RGB. Porque sabemos que esta parte de aquí. De los nodos. Es para los colores y las rugosidades, brillos y demás. Y la parte de aquí hacia allá. Son la referencia a la iluminación. ¿No? Un poco. Del objeto. Una vez que tengo esto ya generado. Le he puesto aquí un Mix RGB. El Mix RGB tiene un factor aquí arriba. Que lo he conectado para que... La máscara. Porque esto es una máscara. Si no sabes lo que es una máscara de Blender. Te recomiendo este tutorial. Que te va a explicar perfectamente que es una máscara. Como se usa en Blender. Y después entenderás este tutorial perfectamente. Bueno. Pues he conectado esta máscara. La máscara aquí en el factor. Y lo que he hecho después. Como el Mix RGB me da un factor y dos colores. Pues que hace que el negro tiene un color. Que es este de aquí arriba. Y el blanco. Y el gris tiene este color. Que es este de aquí abajo. ¿Vale? Esto va a lanzar blancos y negros. Y con ese blanco y negros y grises. Pues yo puedo jugar con los colores. Y le he puesto atrás el Mapping. ¿Vale? Para poder controlar la textura. Porque la textura salía muy redonda. ¿Y qué hice? Para que no fuera tan redondeada. Y fuera un poco más estirada. La estiré con estos valores que tengo aquí abajo. ¿Vale? Con estos valores del Mapping. Para que me generara ese estirado. ¿No? Un poco de esa mancha o ese de óxido. Y después lo he puesto en generada. Para hacer el efecto. Es muy fácil. Lo vamos a entender muy fácil. El efecto lo vamos a hacer aquí arriba. Aquí encima. Para ello. Esto lo vamos a dejar intacto como está. Para que la textura se me quede intacta. Y para ello lo que vamos a hacer es con Shift A. Vamos a darle un setting de Mix Sader. ¿Vale? Para poder hacer mi mezcla. Lo conecto aquí. Este lo conecto en la parte de abajo. El principal. Y con Shift A voy a conectar arriba. En un nodo de transparencia. Para que me dé transparencia. Me voy a Sader. Me voy a Transparente. Y con el nodo Transparente. Me lo pongo en la parte de arriba. En la parte superior. Aquí el factor. Es el que va a controlar. Esa transparencia. Para controlar esa transparencia. Le voy a dar Shift A. Me voy a Converter. Y me voy a Color Ram. Antes. De decirles. Que aquí había una rugosidad. La rugosidad. Que da esta textura. La hago con el BAM. Activo un BAM aquí abajo. Lo conecto en el Normal. Y conecto el Color Ram. A este BAM. Para dar esta rugosidad. Si quieres que tenga rugosidad nuestro objeto. Si lo haces cada vez que tiene una rugosidad. Una profundidad. Lo haces con esto. Bien. Estamos en Mix Sader. Hemos puesto un Mix Sader. Un mezclador. Para poder el efecto aquí arriba. Y aquí abajo la textura. Hemos puesto un Translucido. Un Transparente. Para que me dé transparencia. Que me interesa que me den transparencia. Y lo he mezclado con el de. Con la textura de abajo. Ahora. Este valor. Este Color Ram. Lo voy a conectar. En la parte del factor. Porque aquí arriba. Voy a generar. Un efecto. El efecto. Aquí se genera el efecto. Y aquí me da la transparencia. La transparencia me da. El valor. Lo que no se ve. Y este valor. Me va a dar. La parte que se ve. De la textura. Lo veremos en profundidad. Para que esto funcione. Te vas al editor de propiedades. De la derecha. Para que se vea la transparencia. Porque por defecto. Está desactivado. Me voy a Textur. Y en la parte de aquí. Pones Alpha. Pues lo pones aquí. Alpha hat. Y Alpha vent. Esto lo tienes que desactivar. Todo esto se desactiva. Porque si no. No sale bien. Bien. Una vez que tengo esto. Me voy a Shift A. Y le voy a dar. Mix RGB. Porque tengo que hacer una mezcla. Me voy a hacer un color. Mix RGB. Y lo conecto aquí. Ahora. Lo que quiero es que se me genere un ruido. Que es el que me va a hacer la transparencia. Con Shift A. Me voy a Textur. Y le voy a decir. Noise. Textur. Que es este que está aquí. Este lo voy a conectar. En la parte de arriba. Se acuerdan que habíamos activado en Edit. Preferencias. El nodo de. Grangle. Se acuerdan? Nodo. El principio de todo. Eso es para que si yo presiono aquí. Y pongo Control T. Se me pongan estos dos nodos automáticamente. Que es el nodo de Mapping. Y el de Coordinate. Esto lo tengo que cambiar. Porque le voy a decir que. Yo voy a hacer el control. Sobre la textura. Para hacer control directamente con un Enti. Para que cuando mueva el Enti. Se mueva la textura. Para conseguirlo. Me voy aquí a Objeto. Y le voy a decir que lo quiero en Rotación. Y Localización. Vale. Porque el Enti se va a mover en el eje de Rotación. Y el de Localización. Ahora lo veremos y verás como funciona. Ya tenemos esto aquí. Solucionado. Para que la transparencia sea correctamente. Como quiero. Porque ven que es una transparencia extraña. Esa no es la transparencia que yo quiero. Para que haga la transparencia bien. Vamos a ponerle. Un nodo. Un de textura. Texture. Se llama el nodo Gradiance. Con este lo que vamos a hacer es que. Me haga un Gradiance. Recto. Que solo me corte. La parte que me interesa de la pieza. Vean que ahora ha sido. Lo conecto a este nodo. Se me queda como en la mitad. No se ve porque el Color Run. Está al máximo. Lo que tengo que hacer para que esto funcione. Lo tengo que. Poner aquí. Y vean como en esta parte está transparente. Vean que esta parte está transparente. Y esta no. Ya me está dando el efecto. Lo siguiente es poner un Enti. Vamos a poner un Enti. Vamos a ponerle un Enti aquí. Shift S. Para poner el curso en el centro. Shift A. Enti. Vamos a ponerle este. Ponerle 1 para verlo. Y con la G y la X vamos a llevarlo hacia acá. Para que sea más fácil trabajar con él. Ahora rotaremos. Vamos a ocultar esto para poder trabajar mejor. Bien. Tenemos ya la parte de nuestro trabajo hecho. Seguimos. Seleccionamos esto de aquí. Y para que se mueva con el Enti. Debemos de seleccionarlo aquí. En objeto. Para que esto funcione. Debe estar seleccionada en la parte de objeto. Y todo lo que esté conectado a partir de aquí hacia afuera. Va a ser controlado por esto. Voy a coger y voy a seleccionar el Enti. Vamos a verlo. Este. Si yo muevo el Enti ahora. Vean que se mueve así de esta manera. Pero no hace nada. ¿Sabes por qué no hace nada? Porque. Si te das cuenta. El Mapping solo está conectado al Noise. Para que funcione con el Gradiance. Que es el que me va a dar la mitad. Fíjense ahora. Fíjense ahora que como si. Cuando yo mueva esto de aquí. Fíjense como muevo el Enti. Me va desapareciendo. Bien. Pero yo no lo quiero de esta manera. Yo lo que quiero es que se bebea. Vamos a poner el 1. Yo no quiero que sea lateral. Quiero que sea de arriba hacia abajo. Para eso. Vámonos a. Vamos a rotar el Enti. Vamos a rotarlo de esta manera. Para que baje. Mirad como lo va a hacer ahora. Vean como. Yo al rodar el Enti. Hacer así. Y fíjate ahora. Que cuando yo muevo el Enti hacia arriba. Baje. Vean como aparece. Si yo me acerco. Vean como se mueve esa parte. Pero se ve recta. Para que esto se mueve mejor. De una manera más. Más realista. En vez de conectarlo en el vector. Lo vamos a conectar a la escala. Entonces vamos a coger. Bajarlo. ¿Qué? Y se va a mover de una manera mejor. Y ahora para mejorar. Esta. Este. Estas cosas que están aquí. No están correctas. Vamos a ir moviendo un poco. El Noise. Este que tenemos aquí. Me gusta más que sea así. Exacto. Y. De esta manera. A lo mejor. Exacto. Una cosa más grande. A lo mejor. Y vamos jugando. Hasta conseguir. Un efecto que. Que nos llama la atención. Este por ejemplo. Puede llamar la atención. ¿Qué? Si. Puede llamar la atención. Parece que está haciendo. Exacto. Este efecto. ¿No? Bien. Para hacer el efecto. De la. Que alrededor de esto. Se me quede una llama. Para eso. Lo vamos a conseguir. Con. Una. Con un nodo de emisión. La emisión. Es el que da luz. ¿No? Un nodo que da luz. Para ello. Lo que vamos a hacer. Es. Conectar. En el apartado. Este de aquí. Está aquí. En esta parte de aquí. Vamos a. Vamos a. Compartir. El nodo de transparencia. Con un nodo de. Mix RGB. Control D. Y lo pongo aquí. Para que. Este nodo. Me siga dando. Información correcta. Y me sigue diciendo. Donde están las transparencias. Donde no. Yo voy a conectar. También el color. El color run aquí. Para que todo esto. Que está aquí. Todo esto. Que está aquí. Me siga pasando por aquí. Y siga funcionando correctamente. Aquí en este libre. Que se me ha quedado. Le voy a poner Shift A. Y le voy a dar. Un nodo. De. Shader. En este caso. Un shader. Y le voy a dar de emisión. Si te das cuenta. Cuando yo le di el shader. Emisión. Lo conecto. Fíjense que pasa. Vean como se me queda. Esto. De este color. Vamos a darle más intensidad. Perfecto. Se me queda intensidad. Para que de este tono. Que me esté dando aquí ahora mismo. Que es como. Medio brillante. Me voy aquí. En Eevee. Y conecto el bloom. Si quisiera hacer esto. Un peeling más gordo. Pues. Con trabajar esto. Tengo. Vale. Puedes hacerlo más grande. Más pequeño. Yo lo haría de esta manera. Así. Más o menos. Y verán que queda perfecto. Y ahora lo que voy a hacer. Es que a este. Le voy a dar. Una intensidad de rojo. Vamos a poner el rojo. Y le vamos a dar más intensidad. Exacto. Se queda de esta manera. Fíjense que ya está dando el pego. Como es. Bueno pues. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a conseguir. Es que. Para que esto tenga una. Se vea un poco mejor. Me voy aquí. A donde pone 3D. Y le voy a poner 4. 4D. Y ahora se ve de esta manera. Vamos al layout. A ver. Si no hay más nada que conectar. Me voy a layout. Y ahora simplemente. Voy aquí. Voy a. Poner el suelo. Y con el enti. Ok. Z por ejemplo. Ahí. Tengo que pillar el enti. 1. O lo vamos a hacer 0. Con la G. Y la Z. Fíjense como esto. Va. Bajando. Y se va comportando. Aquí tenemos algo. Que nos está haciendo. Una sombra extraña. Para quitar esta sombra extraña. Nos vamos aquí. Selecciono la pieza. Me voy a la parte de aquí abajo. De las texturas. Y tienes que configurarlo así. Como lo tengo yo aquí puesto. Alpha clips. Alpha hasen. Y esto desconectado. Para que funcione a la vista de cámara. Tengo la vista cámara. Entonces ahora. Si te das cuenta. En la parte de la derecha. Yo es. Como había dicho. He separado las luces por un lado. Las mallas por otro. Y lo que es los tiradores por otro. El tirador está aquí. Simplemente. Lo que tengo que hacer. Es bajarlo. Y hacer este maravilloso efecto. Que ven como hace. Este efecto es brutal. Para cualquier. Opción que ustedes quieran. Y que trabajo. Que queráis hacer. Simplemente tendrías que animar esto. Y que hacer que funcione. Incluso. Podrías hacerle con humo. Comenta. Que te ha parecido este tutorial. Que creo que es un tutorial. Bastante interesante. Comenta también. Si queréis hablar de otros temas. Si queréis que hablamos. Que hagamos otros tutoriales. También. Ponlo en los comentarios. Que te ha parecido. De que quieras hablar. Por si queréis exportar. Este nodo directamente. Que lo tengáis guardado en el equipo. Y que podáis exportar. A otros trabajos. Díganmelo. Y hacemos un tutorial. Para hacer un nodo especial. Este mismo nodo. En un solo nodo. De manera que podamos exportarlo. A otros trabajos. Que vayas a hacer. Y así siempre lo tendréis. No tendréis que estar haciendo. Siempre los nodos. Estos que están aquí. Ponlo en los comentarios. Si te interesa. Que haga un tutorial. Específico. De guardar este nodo. De guardar este nodo. Y poder reutilizarlo. Les tengo una sorpresa. Para la próxima semana. Tengo un tutorial. Bastante también interesante. Que va de los nodos. Pero va a ser de una manera. Un poco más especial. Y creo que va a servir. También para muchas personas. Que quieren hacer. Animaciones. A través de los nodos. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Recuerda que esto está. En la página. www.3dlusion.es En el apartado de. Aprende 3D. Encontrarás todo este. Material. Para poder trabajar. Y que sepas como lo he hecho. Las configuraciones y demás. Puedes descargarte un PDF. De lo que es. Los nodos. De estos nodos que están aquí. Y pues. Necesito tu like. Para que. Este canal siga creciendo. Y que gracias a ustedes. Pues esto crece. Y si no hay like. Y no hay. Visitas. Pues esto no funciona. Muchas gracias también. Por todos los que se han suscrito. Muchas gracias por todas las. Notas de apoyo. Que me ponen. Continuamente. Y nos vemos. La próxima semana. Con nuevos tutoriales. Con nuevas. Opciones que tenemos con Blender. Muchas gracias. Y nos vemos. La próxima semana.